¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vivía nuestro amigo Marco Y se levantaba muy temprano Y un día se ganó la lotería Y le fue conmigo, con chica No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas? No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas? Y una vez más No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas?